¡Ay! ¡Qué gusto recibirlo a él! Vos sabés que yo pensaba en él, pero... ¡Ay! El domingo a la tarde, antes de que llegara el resultado, yo ya estaba... ¿Cómo estará Chupetín? ¿Cómo estará...? Bueno, toda la sorpresa del domingo generó mucha confusión dentro del oficialismo y la habilitancia. Y si bien, bueno, mucha gente comenzó a organizarse, bueno, todavía los dirigentes no han hablado y por eso justamente queríamos saber cómo lo vive el foquismo aplaudidor, esa agrupación que quiere ser obsecuente del oficialismo, pero que a veces no sabe muy bien cómo y está allá con nosotros su secretario general, Jorge Chupetín Quiroz. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Colombatti. Gracias por este espacio, como siempre. Bienvenido, bienvenido. Gracias, como siempre, ¿cómo está usted, Quiroz? ¿Cómo lo están viviendo? Nosotros estamos bien. Estamos con todo lo que es Esperanza, con todo lo que es ti mismo. Bien, bien. Sergio, unidad, tu que por todos lados. Sí, a full con la misma. Porque la verdad que sí, estamos con optimismo. No, no es el peor de los resultados posibles que podíamos tener de los posibles resultados. Es cierto, no deja de ser cierto. No es el peor resultado posible. La verdad que muchos decían, no, 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 esto no va a andar, esto no va a andar. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos acá con los resultados que tenemos. Aunque también, no te voy a mentir, también estamos un poco confundidos. Sí, claro, claro. Por todo lo que es ausencia de la palabra, por todo lo que es silencio. Todo lo que es ausencia de la palabra. Por todo lo que es falta de expresión, digamos, de los compañeros dirigentes, que la verdad que están actualmente hablando menos que cobrados de peaje en este momento. Ah, es verdad, no hablan nada de los que cobran de peaje. Y bueno, a nosotros, ¿qué nos gusta? Nos gusta tu que, verticalismo, arriba, abajo, dirigente de militancia, ahí, orientación orgánica, ¿no es cierto? Sí, 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 la vieja escuela, la vieja escuela. Y no te voy a mentir que nos trae todo lo que es confusión esta ausencia de palabras, ¿no es cierto? La ausencia de palabras me gusta. Más que muchas de las cosas que vinieron, que veníamos diciendo, ¿no? Antes de la paso, ¿no? Para aguantar a Tuqui. Tuqui. Sergio. ¿Vente sigue full con Sergio? ¿Vente y te trae? Claro. Eh, pero la que tenemos, ¿qué vamos a estar dudando? No, no. ¡Con Maza! Tranquilo, tranquilo, no, no, no. ¿Qué vamos a estar dudando? No, no, tranquilo, nadie duda, eh. Al contrario, me parece que ya no. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, dice la remera, la remera de Sergio Maza. No pasa nada, no pasa nada. Qué buena remera esa, ¿eh? Te voy a agarrar un poquito. Ah, tencha ahí. Pero bueno, la cuestión es que muchas de las cosas que nosotros veníamos diciendo antes de todo lo que es lesión, ¿eh? Sí. Eh, ¿cómo qué? Eh, estamos resistiendo los embates y condicionalidades del Fondo Monetario, estamos evitando todo lo que es devaluación y todo eso. Tuqui, el lunes ya no, no corría, digamos. Y como no se explica tampoco por todo lo que es ausencia de palabras, como ya lo dijimos previamente antes de decir esto que estamos diciendo ahora, como no se explica bien los motivos y demás cuestiones, es como que quedamos un poco perdidos, Colón Mati, no te voy a mentir. No, pero igual me dice que a pesar de esta confusión y la ausencia de palabras, por no decir que están todos guardados, a pesar de eso es optimista. Sí, 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 no tiene que ver, lo que sí es como una novedad para nosotros como foquismo aplaudidor, que no tiene que ver tanto con esa cosa orgánica, tuqui arriba, abajo, sino más bien con abajo, abajo, digamos. Abajo, abajo, sí. No más tuqui, sino más fuuu. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No tan tuqui, sino más fuuu. La horizontalidad tiene ese sonido. Es todo lo que nos interesa en esa horizontalidad. Claro, es fuuu. Pasa que, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿No es cierto? Sí. Ya todos los compañeros como que medio abandonamos un poquito nuestra diferencia, que parecía mucha, pero al final resultaron siendo no tanta diferencia como creíamos que teníamos diferencia antes de que resulte todo lo que hemos resultado, ¿vieron? Sí. Es como que el peligro nos hizo recatar también, ¿no? Ah, mirá, sí. No puso pillo, ¿no? Ya no tan tanto esa cosa de que no se convoca los sueños y todo eso. ¿Por qué? Porque cambia la percepción del momento. ¿La qué? La percepción del momento, ¿no es cierto? Seguir vivo, por ejemplo, por ahí en otra circunstancia parece un sueño autero, ¿no? Parece que estás pidiendo poco, ¿no es cierto? Solo seguir vivo es poco. Al menos estoy vivo. Ahora, si estás colgando de una soga sobre un precipicio y abajo hay un pantano lleno de cocodrilo, que estás en tiqui, 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 con los dientitos. Entonces, como que ya toma otra importancia, ¿no es cierto? Tiene otro sentido. Tiene otro sentido, ¿no es cierto? Y en eso estábamos, Colombatti. Y no estamos mal. Estamos en la cancha, estamos competitivos con los botines puestos, las medias puestas, tiqui, canillera, polarizamos mi ley, ¡pum! Bien, bien. Polarizamos mi ley, ¡pum! Así es, ¿la estrategia cómo es? Bueno, polarizamos mi ley, ¡pum! Nosotros, tiqui, Sergio, no mi ley, ¡pum! Te voy a... Bien. Estamos convencidos. ¡Va a notar! Tiene que estar a notar. ¡Va a notar! El que pone el coso del contra. Claro. ¿El qué? El contra de... ¡Polarizar! Es confuso, pero al menos usted dice algo. Polarizar, polarizar. Estamos convencidos de que se puede ganar esto, Colombatti. Es que puede ser. Porque los compañeros estamos ya... Sí. No sin confusión, no te voy a mentir. No, claro, claro. Estamos no sin desorientación, pero por lo menos activando, ¿no? Todo lo que es la militancia. Es que a mí, la verdad, me llena de esperanza lo que usted... Así confuso y atropellado como puede ser a veces la militancia, al menos dice algo, loco. Faltó un poco en las PASO igual, ¿no? ¿No es cierto? Faltó... De todo esto de la militancia. No faltó un poquito esa cosa. ¿Qué faltó y no faltó, Colombatti? ¿Qué faltó y no faltó? No sé, pero me parece que podría haber... Me parece que no es el momento. ¿Qué faltó, qué no faltó? Lo dejaste sin palabras. ¿Por qué? La primera vez que lo dejás sin palabras. La verdad, si vamos a buscar culpa, Colombatti... No, yo no estoy buscando culpa. Me parece que hay un montón para repartir, no vamos a terminar más. No, no terminamos más. Si vamos a empezar a repartir culpa, culpa tenemos de todos los lados. No, que yo no lo estoy culpando, no para nada. Pero bueno, como que no se estaría bajando una línea por parte de la dirigencia. Claro, claro. Y entonces igualmente, bueno, los compañeros salen a militan con lo que pueden. Con lo que tienen a mano. Había una reacción, ¿no? Claro. Claro, y nosotros, como con foquismo aplaudido, ¿no es cierto? Para optimizar los recursos, ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron? Fueron compañeros a tratar de captar, ¿no es cierto? Todo lo que votó desencantado, todo lo que votó libertario, todo lo que votó ante mil leyes, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero, ¿qué hicimos? Le pusimos un micrófono para grabar la conversación. Y en caso de que funcione ese argumento para convencer a la otra persona que hay que convencer, ¿no es cierto? Sí. Poder replicarlo con facilidad, ¿no es cierto? Poner la grabación tú quieto, hay que decir, compañero. Ah. Y escuchamos la grabación, otra cosa, entonces es como si se va replicando todo eso. Es un poco un focus group. Eh, bueno, bueno, pero por ahora no llegamos a ninguna conclusión de lo que sí hay que hacer, ¿no es cierto? Ok, ok. Está bien. Porque ningún argumento, digamos, por ahora fue contundente, así que, o sea... No tenemos, ejemplos positivos no tenemos. Ok, ok. Pero en cambio lo que sí logramos, Colomático, es siempre rescatar la parte positiva de las cosas positivas. Usted es un tipo muy optimista, sí. Que tiene parte negativa también. Pero hay que rescatar las cosas positivas de las cosas negativas que tiene parte. Bien, bien, Chupetín, es por ahí, Chupetín. Por eso. Hasta como no llegamos a ningún ejemplo que sí, pero llegamos a ejemplo de que no. Bien. Cosa que no hay que hacer. Perfecto. Cosa que no hay que hacer. A la hora de tratar de convencer a alguien que no nos votó, o que no fue a votar, o que votó a mil aires. Bien, bien, manual. Me gusta, me gusta. A ver, sí. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos las grabaciones de lo que fueron los abordajes de esta charla militante. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos fue ayer, que se puso una mesa en la zona de Constitución con la cara de tuque, tuque, para repartir volante, no es cierto, cuidado, no sé qué. Y se dio esta situación que me parece que es un buen ejemplo como para arrancar cosas que no hay que hacer. Ajá. ¿Cómo que lo votaste? Sí, sí, lo voté yo. Los anteriores fueron malísimos. Y los que están ahora también. Sé que lo voté. Uy, alerta, estúpido. No, no, no entendés nada, vos. ¿Pero por qué me decís eso? No, porque bien, depende de no pensar. Pensás con el culo, vos. ¿No te da vergüenza votar a un enfermo mental que verme con los perros y la hermana? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué si estamos mal o no estamos mal? ¿Qué pedazo de porro sos? No, no lo entiendes, no lo entiendes. ¿No entiendes que no es por ahí? ¿Qué pedazo de porro sos? Sí, 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 muy porro, no piensas. No, 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 pero no se da cuenta lo muy pelotudo que es la otra. ¿Qué pedazo de pelotudo que no se da cuenta de las cosas? Piensa que con mi le iba a pasar mejor. ¡Porro! ¿Saben qué? Váyanse a cagar, los dos, que van bien a cagar. ¿Ve que es un terco? No, no, no puedo creer que no se dé cuenta lo estúpido que es. ¿Tanto, tanto le cuesta admitir que es un tarado? No, 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 así no salimos más. Ah, es particular, no, no es por ahí. Claro, bueno, por eso. Quizás este es un ejemplo. Buena, buena la iniciativa de los compañeros de tratar de convencer gente. Sí, pero diciendo que no es nada. Pero tratar al otro de forro y de estúpido. Claro, no, no. Bardearlo, decir que no piensa, quizás no es lo mejor camino para convencerlo, compañero. No, no, no. No es mejor, digamos que no es la manera que él va a entender que votarnos nosotros es mejor, diciéndole estúpido, no pensá. ¿No es cierto? En general a alguien, no importa que haya votado, no le gusta que le digan. En general a la gente no le gusta, es lo que tiene la gente. La gente mucho no le gusta. Que no le gusta que le andan diciendo estúpido. Él es orgulloso por ahí, pero bueno. No, no, en general. Vos fijate, haces el ejercicio a vos mismo. Pensalo, a ver. Pensalo, a ver, me gusta que me digan estúpido. Y no. No, no, por ahí ese no es el camino. Tenemos otro caso, ejemplo que no. Dos compañeros que se acercan a un laburante que está saliendo de una fábrica de ropa. Sí. Ahí nos llama 3 de febrero y sucede el siguiente diálogo. A ver. Hola. Hola. ¿Tiene un minuto, compañero? Sí, ¿qué pasa? Queríamos decir que si gana mi ley va a perder su aguinaldo. No, no tengo. Bueno, la indemnización si lo despiden. Yo estoy en negro acá, flaco. Además no llego a fin de mes. Bueno, pero tenés que defender los derechos de los que sí los tienen y de los que sí llegan a fin de mes también. ¿Y a mí? ¿Y a mí quién me defiende, flaco? ¿Ves? Sos un egoísta. Un egoísta. Sí, un hijo de mil putas egoístas que quiere que todos estemos mal porque el señor está mal. Porro, pasanse la mierda, porro. ¿Cómo, porro? Porro. ¿Qué te pasa? Porro. Individualista. Sí, egoísta. ¿Por qué no? Claro, no. Está egoísta. A quien tiene muy pocas cosas, a alguien que tiene muy pocas cosas, tampoco parecería ser el camino. No, y decirle a alguien que ya perdió todo, que va a perder más. Y aparte decirle, porque tú ya me tenés que defender a mí. Si vos no tenés cosas que defender a vos mismo. Defender a mí. Defender a mí. No parece el mejor argumento ese tampoco, compañero. No, no, no. Cosa que no hay que hacer porque no nos funcionaron, digamos. No sé, vos, por ahí, por lo menos en los casos que nosotros tenemos. Por ahí otro compañero nos trae pruebas fiacientes, que lo trata de estúpido, lo convence. Si hay alguna prueba. Nosotros estamos dispuestos acá a intercambiar ideas con todos los compañeros. Lo importante es que pasa, viejo. Está bien, tú. Que no creo que caiga esto, ¿eh? No, 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 que no decaiga. Y una última ejemplificación que tengo en una última situación. Sí. Un compañero que también en esta actitud militante trataba de convencer, cosas muy loables, muy interesantes. Sí, sí. Compañero se acerca a una persona que tiene un problema y sucede el siguiente diálogo. ¡Ayuda! Hola. Sí, ayuda. ¿Tenés un minuto? No. Se me está incendiando la casa, ayúdame. Si tenés un minutito, te pregunto. Ayúdame. Pero, ¿sabías que si Javier Milei desfinancia al Estado no va a haber bomberos para que te rescaten? Ayúdame a salir, flaco. Es que no sé hacer eso ni tengo las herramientas, pero muchas menos herramientas. Va a haber para ayudarte si gana Javier Milei. ¡Ayuda! Ya deben estar por caer los bomberos, pero te pido que pienses en tu voto, ¿eh? ¡Puede ser en tu mano! Claro, lo mandan a la cocha de su mano. Claro, claro, claro. Si alguien está en una situación muy, muy, muy mala, muy difícil. Claro. Es muy difícil convencerlo solo diciéndole que con mi ley va a estar peor, digamos. Claro, no le alcanza al tipo. Es como otra lesión que aprendimos con esto, ¿no? Bien, bien. Son todas cosas que vamos divisando, así, a rasgos finitos, hay que empezar a hacer el hilado fino, pero a rasgos finitos así estamos divisando de lo que es la campaña. Está bueno saber ya, por lo menos, qué no funciona. Por dónde no, por dónde no. Todavía no tenemos por dónde sí, porque, bueno, estamos esperando que la línea baje de los dirigentes, pero nosotros mantenemos con lo más tibiva la esperanza. Está bien, Quiro, me parece bien. Por suerte veo que la mayoría están con más sintonía con la foca, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es el lugar de la foca aplaudidora? ¿Cuál es? Yo hace mucho me decís que será mi lugar, porque soy feliz, compañero, soy feliz. Usted es el foquismo, feliz. ¿Por qué? Porque estamos los que tenemos ante la vida, el impulso de aplaudir. El impulso de aplaudir. Y están los que tienen el impulso de mirar lo que está mal, ¿no es cierto? No, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. ¡Nosotros, Tuqui! Ahí. Aplauso, aplauso. Pero bueno, incluso los que tienen el impulso de marcar lo que está mal y no sé qué, un poco ante las circunstancias que estamos viviendo actualmente, dejan eso de lado y también ¡oh! Vamos para adelante, compañero, aplauso. Siempre para adelante, siempre para adelante. Aunque algunos incluso te dudan todavía, pero no sé si Sergio no me da confianza, qué va a ser, no es de lo nuestro y tal, 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 tal. Eh, ya a esta altura. Bueno, 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 por eso, ya a esta altura. Aparte antes era nuestro, después no fue nuestro, ahora es nuestro de nuevo. ¿Y por qué está nuestro de vuelta? ¿Por qué? Porque está acá, Tuqui, gasoducto, con los compañeros está, está con los compañeros. Claro. Y en ese sentido creo, ¿sabés qué, Colomati? ¿Sabés quiénes nos dieron una lesión importante en las últimas semanas anteriores a lo que pasó ahora? ¿Quiénes, Quiroz? La compañera de los clubes de fans de Luis Miguel. Tanto la compañera como de Tengo Todo Sento a Ti, tanto la compañera como de Simplemente Luis, ni la compañera de O Tuvo Ninguno. Ah, de todas las organizaciones. Todas las organizaciones de todo lo que es clubes de fans de Luis Miguel. Las corrientes, las distintas corrientes de Luis Miguel. Exactamente. ¿Qué pasó? Empezó, te sale un Luis Ventura a decir que no, que es un doble, que no sé qué, que no es el verdadero Luis Miguel y demás cuestiones. ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue la actitud de la compañera de los clubes de fans de Luis Miguel? Y habrán salido a bancar. No fue decir, no fue decir, ay, sí, para mí es un impostor, no sé, no sé, ay, ay, puede ser que me estén engañando, ay, es alguien que se disfraza de lo que nos gusta para que estemos con él y aprovecharse de nosotros. ¿Podría decir eso la compañera de los clubes? Podría haberlo dicho, pero no. No, no, no fue así, no fue esa la actitud, fue enojarse con el señor Ventura, salir a decir que no era cierto y así tira todo y cada uno en los conciertos de Luis Miguel con todo. Un aplauso, bien, Quiroz. ¿Y sabés por qué, Colombati? ¿Por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué, Quiroz? ¿Por qué Luis Miguel? ¿Por qué Luis Miguel? ¿Por qué era Luis Miguel? No importa si era o no, porque Luis Miguel está donde ellas creen que está Luis Miguel. Esas hacen a Luis Miguel. Las fanáticas son las que hacen a Luis Miguel. Es cierto. Incluso no importa cómo canta, porque si sos una de esas compañeras fanáticas de Luis Miguel, te pasa todo el show entero gritando, ay, 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 Luis, te amo, casate conmigo sol, quiero que me atruses y todo ese tipo de cuestiones. Ni siquiera te interesa cómo, ni cómo es, ni si es, ni si canta, ni si canta. Lo que hace que sea Luis Miguel, compañero, son las compañeras fanáticas del mismo. ¿Se entiende? Un aplauso para Quiroz. Y para nosotros, compañero, Sergio, tú que digas o noto es Luis Miguel. No, otro. O tú, ninguno. Se va cantando. Te pondré en la urna. Tremendo. Te meto vos, Sergio. Te meto en la urna. Gracias, Quiroz. Chupetín, Quiroz, gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Matías Colón Batil. El pampeano que nunca me sea la primera.